Un cachito de otra que nos gusta tanto, que no podemos evitarlo. No puede faltar. No puede faltar, no. Sobre todo por una cosa. Sí, no puede faltar, porque le gusta mucho al jefe. Sí, nos suena. Y entonces no nos puede... A mí también me gusta, pero al jefe también. Me han dicho que le gusta mucho. Hay que hacer un poco la pelota. Hay que hacer un poco... Hay que hacer un poco la pelota. Lo has dicho tú, eso, la pelota. Dale, venga. Ya verás, está buena. La pelota. 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 Springstar El rock El rock Springstar Muchas gracias, ¿qué pasa? O sea que no le ha gustado más O al jefe, a todos también, ¿les ha gustado esta? Pues no era de... Bienvenidos a Mini Hollywood En esta noche tan especial Sí, digo, que, perdona, que te interrumpa ¿Qué? Se habrán dado cuenta que no hemos tocado ninguna Del bueno, el feo y el malo Sí, no, pero... Digo, a ver si me haces un poco de sitio, hijo, también Sí, es que me gusta lo mismo No, que, eh, es un honor para nosotros Para el Yellow Rostrío tocar aquí esta noche En un día tan especial Eh, con la proyección de esta película Al mismo tiempo queríamos agradecer Mucho a Mini Hollywood Oasis El que haya tenido esta iniciativa ¡Guau! Proyectar el bueno, el feo y el malo Me estoy emocionando Proyectar el bueno, el feo y el malo Eh, después de la muerte de... ¿Quieres una copita? Venga ¿Me está viendo el jefe? Sí Proyectar esta película aquí Agradecer, agradecer a Mini Hollywood Oasis Agradecer a la Diputación de Almería Más concretamente A la delegada de Cultura De la Diputación de Almería Que creo que está por aquí Iba a decir que levante la mano Porque con las luces no veo O sea, que es igual No hace falta que levante la mano Pero nuestro agradecimiento de verdad Y al Ayuntamiento de Tabernas, por supuesto Y a todos los colaboradores ¿He oído una voz por ahí que me suena? No Y a todos los colaboradores Y a todos los que han colaborado aquí Eh, gracias Digo la copita Así que vamos a brindar por todos ellos Y por ustedes Y por... Ah, sí Y por... Y por el... Y por... El... El Igualas Y la Igualas Perdona ¿Puedes repetir eso? Y la Igualas Sí, hombre ¿No? Creo que sí Benedicto Pacífico José María Rodríguez Era ese Que no, que no Que ese es otro Es Juan María Ramírez Ah No sé en qué estaría pensando Paras de meter la pata Tuco Tuco El Feo Por ustedes Y por el Feo ¡Ja! Vale Del bueno, el feo y el mal Voy a coger este aparato Que tampoco le manejo mucho ¿Qué hay que hacer? ¿Soplar? ¿Sí? Dale Kowalski No te pongas nervioso Que esto te pone nervioso A ti Llamen aquí ¿Qué hay que hacer? ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.